El sol no miente La luz no envuelve Mi corazón se viste De rojo y revive El sol no miente Cuando amanece Cambia el color de todo Se mueve con el aire Se viste De roza el mundo Solo si estás tú Pido tiempo al viento No olvides momentos Vuelves sentimientos Para recordar El sol no miente Cuando amanece Cambia el color De todo Se mueve con el aire Se viste De roza el mundo Solo si estás tú Pido tiempo al viento No olvides momentos Vuelves sentimientos Para recordar Sonreíste y causaste la gran explosión El inicio de todo Mi universo ¿Lo recuerdas? Sí Aquella mañana En la que te conocí Donde el color violeta Jugó un papel importante Al verte vestida de él Aunque tú lo llamaste Fucsia ¿Qué más da? Así comenzaba A fijarme En ese color Las flores El cielo Violacio Del atardecer Al igual que La luz Que llevabas puesta Todo era De color violeta El tiempo El tiempo se encargó De ir Dando pinceladas De muchas tonalidades Tocó alejarme De ti Por un tiempo Y descubrí Que el gris Era invisible Y doloroso Hasta una noche En la que hablamos De nuestros sentimientos Ya lo habías pensado Orado Querías sobre todo Si tenías La ayuda De Geomag Tu sonrisa Nerviosa Delataba Lo que estaba Por venir Un hermoso Amanecer Amarillo Con un campo De girasoles Al principio Nos veíamos Cada dos meses Luego No pasó Mucho Tiempo Y nos veíamos Cada mes Por último Cada tres semanas Y es que Este amor Lo único que hizo Fue crecer Desde ese día Tuvimos que Cultivar cualidades Como el autodominio La paciencia Sencillamente Ya no nos queríamos Despegar A veces El tiempo Caminaba tan lento Y veíamos Lejanos esterías Pero mírate ahora El blanco Llegó a nuestras vidas Vecía de ese color Que siempre quisiste verte Te aseguro Que hoy Mientras camines Hacia mí Mis ojos Se llenarán Y recordaré El color Que inició Todo mi universo El blanco De tu sonrisa Te amo Por siempre Mi luna ¿Cómo te sientes? Ay Tranquila la verdad ¿Sí? ¿Sí? Ya es a la hora Ya toco Ya toco Ya Ya Nos dimos Todo lo que se noció Nos dimos Todo eso Y mucho más Pa' después Reconocernos Otra vez Y nos damos Todo lo que se nos da Nos damos Todo eso Y mucho más Amanecer Amanecer Colgado De tus labios Brilla Si brillas Tan lindo Y brillamos juntos Entre pestañas Divina Divina sonrisa Abrazo de luna De luna De luna Yernam Ah 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 Queríamos decirles Esas pequeñas palabras En señas Que es el lenguaje Que ustedes Están aprendiendo Tanto para Ser y arreglar O pedir Que no hay lugar A las personas Que no hay No hay No hay No hay No hay Nos dimos Todo lo que se nos dio Nos dimos Todo eso Y mucho más Para después Reconocernos Otra vez Brilla Si brillas Tan lindo Y brillamos juntos Entre pestañas Divina 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 sonrisa Abrazo de luna De luna llena Y así Juntito los dos Y así Lo que se nació Yo Pablo Silva Te he aceptado Como esposa Para amarte Cuidarte con ternura Según la ley divina Expuestas en las santas escrituras Expuestas en las santas escrituras Para los esposos cristianos Mientras ambos vivamos juntos en la tierra Dentro de la institución divina del matrimonio Yo Yo Linda Chalé Te he aceptado Como esposa Para amarte Y cuidarte con ternura Y respetarte profundamente Según la ley divina Expuesta en las santas escrituras Para las esposas cristianas Mientras ambos vivamos juntos En la tierra Dentro de la institución divina del matrimonio Hoy es un día alegre para los Chalenta Villa Hoy recibimos oficialmente nuestra familia a Pablo Quien entró estrepitosamente a nuestra vida Para ya nunca más salir Hoy él se convierte oficialmente en Pablo Silva Pesantes Chalenta Villa Pues quien entra a nuestra familia ya nunca más ni puede ni se quiere ir Cada uno de ustedes hace que esta familia sea la mayor religión que el lugar nos merece Somos un tesoro escondido en la península Un tesoro que hacemos crecer con risas Con bromas Con momentos juntos Con apoyo Con oración Y con la presencia de Jehová en nuestros corazones Gracias Pablo por haber escogido a Linda Y gracias Linda Y gracias Linda por haber escogido a Pablo Son su mejor elección Derraman amor por los coros Los envidiosos dirán que falagan Pero no presten atención Eso se llama amor Los amamos Gracias a todos por haber escogido a Pablo Silva Pesantes Chalenta Gracias a todos por haber escogido a Pablo Silva Pesantes Chalenta Gracias a todos por haber escogido a Pablo Silva Pesantes Chalenta Gracias a todos por haber escogido a Pablo Silva Pesantes Chalenta Gracias a todos por haber escogido a Pablo Silva Pesantes Gracias a todos por haber escogido a Pablo Silva Pesantes Gracias a todos por haber escogido a Pablo Silva Pesantes Gracias a todos por haber escogido a Pablo Silva Pesantes Chalenta Gracias a todos por haber escogido a Pablo Silva Pesantes Chalenta Gracias a todos por haber escogido a Pablo Silva Pesantes Chalenta Gracias a todos por haber escogido a Pablo Silva Pesantes Chalenta Gracias a todos por haber escogido a Pablo Silva Pesantes Chalenta Baby, let me love you 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 Baby, let me love you